Dí ya no más, no más, mira que esto puede cambiar Dí ya no más, no más, mira que esto debe acabar Dí ya no más, a los abortos y las violaciones Dí ya no más, a los abusos y agresiones Dí ya no más, a la basura en las pantallas Dí ya no más, a las personas que se pasan de la raya Dí ya no más, a los políticos cortiles Dí ya no más, a este SIDA por sexo libre Dí ya no más, a toda prensa con pornografía Porque la mente de los niños se la atrofia Dí ya no más, a las pandillas y las masacres Dí ya no más, asesinatos para robar Dí ya no más, a los despechos y los asaltantes Dí ya no más, hay que parar todo este desastre Hay que pararlo, piénsalo No, no, tú te más Tienes que perdonar y volver a comenzar Si quieres ver a tu nación cambiar Primero cambia tú y deja de criticar Cambiar la nación y no tu corazón Pensando tener una gran posición Y quieres hacerlo poniendo presión Estate tranquilo y pilla el perdón Dí ya no más, es perdonar y volver a casa Dí ya no más, es la expresión de todas las masas Dí ya no más, significa promover valores Y eliminar de nuestra vida los antivalores Dí ya no más, no más, mira que esto puede cambiar Dí ya no más, no más, mira que todo debe acabar Dí ya no más, no más, mira que esto puede cambiar Dí ya no más, no más, mira que todo debe acabar Óyeme bien, ¿cómo es que comienzo esto? ¿Será por el aborto o por el incesto? ¿Será que empiezo hablando sobre la violencia? Quizás cuando termine con la delincuencia Pero en realidad estoy un poco confundido Hay tantas cosas que aún no me decido Estos problemas me tienen bien afligido Y sobre todo cuando no son bien corregidos Porque estoy bien alto de todo lo que hay Ya estoy bien cansado de esta plaga mortal Yo ya no soporto más abuso moral Así que alzo mi voz para decir la verdad Yo ya estoy bien alto de todo lo que hay Ya estoy bien cansado de esta plaga mortal Yo ya no soporto más abuso moral Así que alzo mi voz para decir la verdad Pues yo hablo de valores Oídame señores Presten más atención Pero sigo en gran victoria Así que no se ofenda Espero que me comprenda De que es necesario De que se saque la venda y pueda haber De que no existe la justicia Puede haber De que existe mucha malicia Puede haber De que existe la corrupción Que está perjudicando a toda nuestra nación Y ya no más Y ya no más Mira que esto puede cambiar Y ya no más Mira que todo debe acabar Y ya no más Mira que esto puede cambiar Y ya no más Mira que todo debe acabar Para, 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 para Oye, échalo pa' afuera A las violaciones Échalo pa' afuera A los abortos Échalo pa' afuera A la marihuana Échalo pa' afuera A los divorcios Échalo pa' afuera A la corrupción Échalo pa' afuera A las injusticias Échalo pa' afuera Discriminacional Échalo pa' afuera Al abuso Échalo pa' afuera A la hechicería Échalo pa' afuera A la maldad Échalo pa' afuera A la venganza ¡Échalo pa' afuera! A la venganza